En la Alta Edad Media, la misma época en que la leyenda sitúa al famoso rey Arturo, los destinos de Hispania fueron regidos por un rey, hoy poco recordado y cuanto menos equiparable al mítico propietario de Excalibur. Pero a diferencia de aquel, el nuestro no es leyenda, es historia, y esta es la historia de Leovigildo, el rey que batalla tras batalla unificó Hispania. Flavius Leovigildus, que así se llamaba nuestro protagonista, nació en uno de los momentos más críticos para el pueblo visigodo. A comienzos del siglo VI, el reino visigodo de Tolosa, que había llegado a controlar gran parte de lo que hoy es Francia, había desaparecido a manos de los francos y sus aliados, los borgoñones. Solo gracias al apoyo que los ostrogodos de Teodorico el Grande les dieron, pudieron retener una pequeña parte de lo que poseían en las Galias, la Septimania o Galia Narbonense, donde se refugiaron algunos de los antiguos linajes visigodos y los nuevos grupos nobiliarios ostrogodos, mientras que otros fueron llegando a sus posesiones en la península ibérica. Los tiempos que vivía Europa no eran los mejores para que los visigodos pudieran recuperarse. En torno al año 536, fecha aproximada del nacimiento de Leovigildo, Europa estaba sumida en un caos. La erupción simultánea de al menos tres volcanes provocó que de 12 a 18 meses los cielos estuvieran cubiertos de una densa niebla que hizo que se perdieran las cosechas y la llegada de las consiguientes hambrunas. Sin tiempo para recuperarse, a los pocos años llegó la primera peste bubónica de la que hay registros, la conocida como plaga de Justiniano, que diezmó considerablemente la población. No es de extrañar que el medievalista Michael McCormick escribiera que esos años fueron los peores para estar vivo. En el año 567, falleció en Toledo el rey Atanagildo, el mismo que trasladó la capital del reino visigodo de Bartino, la actual Barcelona, a Tolentum, hoy Toledo. Durante cinco meses, los nobles no lograron ponerse de acuerdo sobre quién debiera ser el sucesor del difunto rey. Cuando una nueva guerra civil parecía inevitable, en Septimania, continuamente amenazada por los francos, los nobles eligieron a Liuba, posiblemente un dux, como rey en Narbona. La elección fue aceptada en el resto del reino como un mal menor. Después de gobernar en solitario durante aproximadamente un año, la toma de Arlés por los francos hizo que Liuba primero se diera cuenta de que no podía alejarse de Septimania, por lo que decidió enviar a su hermano Liobigildo como copríncipe para hacerse cargo del reino de Toledo. No existen documentos que indiquen las competencias específicas que cada hermano tuviera que ejercer. Sin embargo, al estudiar en conjunto las acciones individuales de cada uno de ellos, los historiadores apuntan a la existencia de una clara delimitación territorial. Liuba primero gobernaría en la Septimania y tal vez en parte de la Tarraconense, y el resto del reino sería para Liobigildo. A diferencia de lo que pudiéramos pensar, los visigodos, tras muchos años de romanización y mezcla, eran un pueblo heterogéneo. Del mismo Liobigildo se piensa que su padre pudo haber sido el general ostrogodo Liubirid, por lo que la cohesión, en una monarquía electiva como era la visigoda de entonces, no la daba esencialmente el grupo étnico, sino tener un monarca fuerte y reconocido guerrero que trajera buenos botines y nuevos dominios. Pero sin duda, para conseguir esto, primero hacía falta contar, dentro de la nobleza visigoda, con sólidos apoyos. Por tal motivo, Liuba y Liobigildo, un hombre viudo y padre de dos hijos, antes de que este último partiera hacia Toledo, pactaron su matrimonio con Gosvinta, la viuda del fallecido rey Atanagildo, quien todo apunta, pertenecía al linaje de los baltos o baltingos, quienes habían dirigido buena parte de la política de los godos desde los tiempos antiguos. El matrimonio interesaba a los dos. A Gosvinta, quien manejaba el tesoro real, le hacía falta un esposo fuerte y guerrero para continuar interviniendo desde la sombra activamente en la política del reino. Liobigildo, por su parte, contaría con el apoyo del linaje que había respaldado Atanagildo, además de poder mantener la paz en la frontera de la Septimania, gracias a las alianzas matrimoniales que Atanagildo y Gosvinta habían establecido con el rey merovingio Clotario, al haber casado a sus hijas Brunegilda y Galsvinta con Sigiberto I de Austrasia y Chilperico I de Neustria, respectivamente, aunque esta última había fallecido recientemente de forma muy sospechosa. Cuando Liobigildo llegó a Toledo, a comienzos del 569, el reino había perdido en tiempos de Agila I gran parte del tesoro real a manos de los rebeldes cordobeses. La precariedad del reino había provocado que el control sobre el territorio fuera más teórico que real, pues en muchos casos lo realmente controlado era donde existían guarniciones. Por lo que para asegurar su trono, Liobigildo, además de vigilar las conjuras en la corte, estaba obligado a expandir los dominios del reino, asegurar las posesiones y conseguir buenos botines. Tal cosa solo se podía hacer de una manera, mediante la guerra. Justiniano, el emperador del Imperio Romano de Oriente, que hoy conocemos como Bizoncio, había recuperado gran parte de las tierras que en su día habían pertenecido al viejo Imperio Romano. Entre ellas, con el pretexto de ayudar a Tanagildo en la guerra civil contra Gila I, habían creado la provincia de España, una amplia franja costera cuyos límites son debatidos hoy en día, pero que probablemente se extendiera desde Barbate hasta Denia. A Justino II, el sucesor de Justiniano, pronto se le reveló el reino Mauro Romano, en el norte de África. También se enfrentó en el Danubio a los Ábaros y los Lombardos habían invadido el norte de la actual Italia. Por lo que el emperador tuvo que enviar tropas desde Hispania a esos frentes, lo que fue aprovechado en el 570 por Liobigildo para atacar con sus escasos recursos las tierras bizantinas de Baza, Guadix, Vega de Granada y Málaga. La campaña no supuso grandes conquistas, pero sí generó un cuantioso botín y el fortalecimiento de la moral visigoda, pues vieron que el emperador de Constantinopla podía ser derrotado. Al año siguiente, Liobigildo volvió a atacar las posesiones bizantinas. Después de sobornar a uno de los oficiales de la guarnición de Asidonia, hoy Medina Asidonia, probablemente de nombre Framidaneo, los visigodos acabaron con la vida de toda la guarnición y se hicieron con una de las ciudades fortaleza más importantes de los bizantinos que les permitiría asegurar el Bajo Valle del Guadalquivir y establecer un puesto estratégico próximo al estrecho de Gibraltar, paso importantísimo para las relaciones de Bizancio con su región más rica, el norte de África. Al menos dos décadas atrás, una rebelión de la poderosa aristocracia bética, tanto de origen godo como hispano romano, dio lugar en Córdoba y en buena parte de la actual provincia a un estado independiente de gran pujanza económica, cuyos habitantes eran seguidores del credo católico niceno y no del cristianismo arriano practicado mayoritariamente por los visigodos. Liobigildo decidió emprender una campaña militar en el año 572 contra Córdoba, según relatos de Juan de Víclaro, quien vivió aquellos años. El rey godo conquistó muchas ciudades y castillos tras matar a multitud de campesinos hasta anexionarse toda Córdoba. En la Bética eran comunes las fincas fortificadas semiautónomas defendidas por milicianos que en tiempos de paz realizaban labores agrícolas. En el 456, una coalición de tropas imperiales romanas y visigodas, en la batalla de Órbigo, habían derrotado a los suevos y posteriormente los visigodos, saqueado su capital, Bácara Augusta, la hoy ciudad portuguesa de Braga. Desde entonces, los escasos suevos, muy debilitados, fuera de las tres grandes poblaciones del reino, Braga o Porto y Lugo, apenas podían hacer efectivo su poder frente a las poblaciones indígenas que se negaban a pagar tributo. No hay certeza si en el 550 o en el 570, dependiendo si se toma como fuente a Gregorio de Tours o a San Isidoro de Sevilla, los suevos abandonaron el arrianismo y abrazaron el credo niceno practicado por los hispanos romanos de Galaecia, comenzando una integración entre las dos comunidades que provocó que el reino suevo se hiciera más fuerte. En el 573, el rey Miro, con la intención de expandir sus posesiones, atacó a los runcones, los habitantes de un señorío independiente fronterizo con suevos y visigodos. Su ubicación es incierta, aunque todo apunta a que estaba situado en parte de las actuales Asturias, León y Orense, y hay quien lo amplía hasta Cantabria. Esta campaña de los suevos debió alarmar a Leo Vigildo, quien desde primeros de año era el único rey visigodo tras haber fallecido su hermano Liuba I, disponiendo así de un mayor número de efectivos militares. Leo Vigildo decidió abandonar sus ataques al sur para centrarse en hacerse con los territorios independientes del norte, que aprovechando la difícil orografía, eran gobernados por la aristocracia hispano-romana local y de esta manera cortarle a los suevos su posible expansión territorial. Ese mismo 573, Leo Vigildo se hizo fácilmente con Savaria, un territorio habitado por un misterioso pueblo de origen Astur llamado Los Apos. Ubicado principalmente en el oeste de la actual provincia de Zamora, parte de la de Salamanca, y el sudeste del distrito portugués de Braganza. Al año siguiente, la entonces Cantabria, mucho más extensa que la actual, pues comprendía parte de las actuales Burgos, Palencia, La Rioja, Álava y Asturias, fue atacada por Leo Vigildo. Por lo escrito por San Braulio de Zaragoza, el gran amigo y difusor de la obra de San Isidoro de Sevilla, en su escrito, la vita beati emiliani, se sospecha que Cantabria estaba gobernada seguramente desde el final del Imperio Romano, por una especie de senado de aristócratas hispanoromanos. Leo Vigildo, tras hacerse con la difícil plaza de Amaya en la actual provincia de Burgos, y seguramente dar muerte a todo el Senado, se hizo en el 574 con el control de toda Cantabria a excepción de las tierras de ultrapuertos. Años más tarde, se creó el Ducado de Cantabria con capital en Amaya. Al año siguiente, es decir, el 575, Leo Vigildo se centró en las tierras gobernadas por el caudillo prarromano Aspidio en los montes alejenses, una región que en teoría debiera formar parte del Reino Suevo, pero que en realidad era completamente independiente. La ubicación de este señorío es difícil determinar. Para unos, estaría ubicado entre las actuales provincias de León y Orense, mientras que por ejemplo, para José Soto Chica, estaría en los Ancares. Después de que Leo Vigildo capturara Aspidio y asegurara la región mediante la toma de rehenes, entre Suevos y Visigodos no había tierra que se interpusiera, por lo que al año siguiente, Leo Vigildo atacó las tierras de los Suevos y el rey Miro se vio obligado a pedir la paz, reeditando una especie de antiguo vasallaje de tipo germánico, similar al que los Suevos habían establecido con los Godos en el 464. Detenido el peligro suevo en el norte, en el 577, Leo Vigildo, al mando de un ejército ya muy curtido y cada vez más poderoso, se dirigió de nuevo al sur. Con Sierra Morena al norte, algunas ciudades del valle del Guadalquivir al oeste y las zonas montañosas de la Sudbética Jienense y de la Prebética en el sudeste, en algo más de lo que hoy abarca la provincia de Jaén, se encontraba la región independiente de Oróspeda, gobernada por potentados hispanoromanos en una especie de confederación de ciudades y cortijos fortificados. Leo Vigildo, sin que le vacilara la espada, se hizo con la región. Ya no existía estado independiente alguno entre las tierras de los Visigodos y la provincia bizantina de Hispanía. El 578 fue el año en que Leo Vigildo no batalló. Las fronteras estaban estabilizadas, el reino había mejorado económicamente y la integración entre godos e hispanoromanos habían mejorado sustancialmente desde la publicación del código de Leo Vigildo, en el que se igualaron los derechos de las dos comunidades, además de abolir la prohibición de los matrimonios mixtos, por lo que era el momento adecuado para consolidar el sistema político. Leo Vigildo, siguiendo el ejemplo de Bizancio, en el 573 había creado una monarquía hereditaria, nombrando a sus dos hijos cogobernadores subordinados a él. También, buscando destacar su posición de rey ante la nobleza goda, el monarca, imitando a lo que se hacía en Bizancio, adoptó los atributos reales, trono, vestiduras, corona, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, que inspirándose en lo que Justiniano había hecho en Constantinopla, en la medida de sus posibilidades, comenzó a monumentalizar Toledo y fundó, en la hoy provincia de Guadalajara, la primera ciudad goda en Hispania, Recópolis, llamada así, en honor a su segundo hijo Recaredo, la cual debiera convertirse en el centro administrativo del reino. Pero todo se le iba a complicar al monarca cuando en el año 579 nombró a su primogénito, Hermenegildo, gobernador de la Bética, la provincia más rica y poblada del reino. Hermenegildo había contraído matrimonio con Ingunda, la hija de Brunegilda y del mero Vingio, Sigiberto I de Austrasia y, por tanto, nieta de la poderosa reina Cosvinta, la madrastra de Hermenegildo. Gregorio de Tours habla de que nada más llegar la joven a la corte de Toledo, su abuela intentó que Ingunda se convirtiera al arrianismo, pues la joven, al igual que los francos, había abrazado el catolicismo niceno. Ante la imposibilidad de convencer a su nieta, Cosvinta, la cual había perdido influencia en la corte, tras las exitosas campañas militares de su esposo, comenzó a urdir un plan para que fuera su estirpe la que estuviera en el futuro al frente del reino visigodo. Hermenegildo y su esposa se habían trasladado hasta Hispalis, la actual Sevilla, para gobernar la Bética. Juan de Víclaro escribió que al poco tiempo Hermenegildo, con el apoyo de Cosvinta, quien se supone deseaba que su recién nacido nieto Atanagildo fuera en su día quien heredara el reino, se rebeló contra su padre y declaró su plena soberanía e independencia política. Tras una oportuna conversión al catolicismo, Hermenegildo consiguió el apoyo del episcopado hispanorromano con el obispo de Sevilla Leandro a la cabeza. Por medio de éste, obtuvo el rebelde el apoyo militar de Bizancio y del rey Suevo Miro, además de los apoyos que su conversión le trajo dentro de la población hispanorromana de la Bética y contar con el evidente apoyo familiar de una parte de los francos. Córdoba y Sevilla se unieron a la causa de Hermenegildo y pronto lo hizo también la ciudad más poblada de Hispania, Emérita Augusta, la hoy Mérida, y de donde era originaria su suegra, Brunegilda. Otras poblaciones menos importantes, como Rosas en el noreste del reino, parece que también le apoyaron. Leobigildo, ante los importantes apoyos con los que contaba su rebelde hijo, decidió asegurar los suyos. Primeramente, en el 580 convocó un sínodo en Toledo de la iglesia godarriana con el fin de acercar el credo arriano al niceno para que los católicos pudieran aceptar una iglesia única. Pese a recibir el apoyo de Vicente, el obispo de Zaragoza, y de algunos clérigos que aceptaron ocupar algunas sedes, como por ejemplo la de Mérida, el proyecto acabó en fracaso. Paralelamente, Leobigildo había comenzado a estrechar lazos con el poderoso merovingio chilperico de Neustria, con el fin de contrarrestar los apoyos de Austrasia y Borgoña con los que contaba Hermenegildo. Al mismo tiempo, suprimió legislativamente cualquier privilegio que pudiera tener la minoría goda frente a la hispanorromana. Una vez finalizada esta ofensiva, en el 581, Leobigildo comenzó las hostilidades militares contra su hijo. Pero no lo hizo directamente, sino como había hecho en otras ocasiones, trató de asegurar su retaguardia. El monarca godo temía que los vascones se aliaran con su rebelde hijo e invadieran el Valle del Ebro, con lo que no podría ayudar a la septimania de una hipotética invasión de los aliados francos de Hermenegildo. Los vascones fueron derrotados y Leobigildo, para controlar sus incursiones, fundó la ciudad-fortaleza de Vitoriacun, probablemente la hoy Vitoria o tal vez Iruña-Veleia. Asegurada la retaguardia, en el 582, Leobigildo, hay quien dice que pudiera haber contado con la ayuda de Chilperico de Neustria, atacó Mérida. Con la Lusitania controlada, se dirigió a Sevilla, el centro del poder de Hermenegildo. En Oset, hoy San Juan de Aznalfarache, muy cerca de Sevilla, según Gregorio de Tours, los suevos con el rey miró la cabeza y las tropas de Leobigildo se enfrentaron, siendo de nuevo derrotados los galaicos. Sin embargo, para Juan de Víclaro e Isidoro de Sevilla, apoyaban a Leobigildo. En ese mismo enfrentamiento, según José Sotochica, Hermenegildo, sin éxito, había apostado a unos 300 hombres con el único objetivo de dar muerte a su padre. Leobigildo, superado a Oset, por lo escrito por Juan de Víclaro, puso cerco a Sevilla por tierra y cerró el Guadalquivir para que la flota bizantina, establecida en Ceuta, no pudiera ayudar a Hermenegildo. Este, después de más de un año de asedio, junto a su mujer e hijo, escaparon a Córdoba, quedando Ispalis en manos de Leobigildo. En Córdoba estaban asentados los soldados bizantinos, aliados de Hermenegildo. Todo apuntaba que se produciría una gran batalla campal. Sin embargo, entre marzo y febrero del 585, los bizantinos dejaron a Hermenegildo a merced de su padre y llevaron hasta Constantinopla a su esposa Ingunda y a su hijo Atanagildo. Este cambio de parecer imperial seguramente se debió a un pacto por medio del cual Leobigildo entregaba a los bizantinos 30.000 sólidos de oro, que sería el coste de la movilización de las tropas, y algunas plazas que el rey Godo les había conquistado, entre ellas Medina Sidonia. Hermenegildo fue llevado a Valencia para posteriormente ser trasladado a Tarragona, en donde fue asesinado por uno de sus carceleros a los pocos meses de ser capturado. La política de los reinos francos había cambiado radicalmente con el asesinato el 27 de septiembre del 584 de Chilperico de Neustria. Por un lado, el reino de Austrasia muy probablemente fuera presionado por los bizantinos para que se involucrara en las guerras bizantino-lombardas a cambio de que Atanagildo, el hijo de Hermenegildo o Ingunda, y nieto de Josvinta, recibiera su apoyo para acceder al trono Godo. Para José Sotochica, esto pudo ser la causa por la que Leovigildo decidiera trasladar la prisión de su hijo Hermenegildo, de Valencia, muy próxima a la provincia de España, a una zona más segura como era Tarragona. Sin embargo, Gontrán I de Borgoña, quien se había convertido en el rey más poderoso de los merovingios, reeditando la alianza con los suevos, pretendió apoderarse de la septimania. Esto, para Sotochica, fue lo que provocó que Leovigildo, temeroso de que Hermenegildo pudiera ser liberado y utilizado no sólo contra él, sino en especial, cuando Recaredo fuera rey, le hizo tomar la decisión de acabar con la vida del hijo rebelde. Recaredo, en el 585, logró derrotar a Gontrán I de Borgoña en su intento de hacerse con la septimania, con lo que Leovigildo se preparó para su mayor éxito militar y político, la conquista del reino suevo. Los suevos, desde la muerte en Sevilla del rey Miro, estaban inmersos en un conflicto dinástico, por lo que a Leovigildo no le costó mucho derrotar al nuevo monarca laudeca, apoderarse del tesoro real e incorporar el reino a sus dominios, tras establecer guarniciones en las principales plazas, Piseu, Lugo, Oporto, Tu y Braga. Posteriormente, el noble Malarico intentó sin éxito restaurar el desaparecido reino suevo. Entre el 13 de abril y el 8 de mayo del 586, fallecía en Toledo, de muerte natural, Flavio Leovigildo, el rey más guerrero de la monarquía visigoda y seguramente de la historia de España. Juan de Bíclaro, textualmente dejó escrito, no dejó vivo a ningún enemigo con edad para mear en la pared. Recaredo, su hijo, heredó un reino que con la excepción de algunos pueblos indígenas en las montañas y de los bizantinos, a quienes todavía le quedaban algunos años por estas tierras, abarcaba todas las demás tierras de la península ibérica. Una leyenda recogida por Gregorio Magno, afirmaba que en su lecho de muerte, el rey visigodo quiso recibir la comunión de un clérigo católico. Históricamente no hay constancia de ello, lo que sí parece seguro es que a su hijo le dejó conscientemente todo preparado para que fuera él quien uniera el reino en una misma iglesia. La historia no ha tratado adecuadamente a Leo Vigildo. Mientras los cronistas católicos de la época sí fueron equitativos con él, los posteriores no quisieron ensalzar a un rey hereje y prefirieron hacerlo con sus hijos. Hermenegildo fue canonizado por la iglesia católica siglos después y Recaredo aplaudido por establecer el catolicismo como el único credo en todo el reino. Esta ha sido la historia, que no leyenda, de Leo Vigildo, un rey que fue el unificador de la antigua Hispania romana y sentó las bases de la noción de unidad que se retomaría posteriormente por los reinos cristianos en los tiempos contra el Andalus.